Saturno, el majestuoso gigante gaseoso que danza en las profundidades del espacio, ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Con sus deslumbrantes anillos y sus enigmáticas características, el planeta se erige como uno de los cuerpos celestes más fascinantes de nuestro sistema solar. En este viaje astronómico, hablaremos sobre los misterios y maravillas de Saturno, y al final, te llevaré a una noticia intrigante que envuelve a este planeta único. Lo primero que llama la atención de Saturno son sus famosos anillos. Estos anillos son un símbolo icónico de este planeta, y aunque no son únicos en el sistema solar, Saturno los lleva a una escala grandiosa. Son una mezcla de partículas de hielo y roca que varían en tamaño, desde granos de polvo microscópicos hasta pedazos de varios metros de ancho. Este sistema de anillos, que se extiende por miles de kilómetros desde el planeta, se compone de varios anillos principales, divididos en secciones más pequeñas y estrechas. La historia de Saturno y sus anillos está llena de interrogantes. Se cree que estos se formaron hace mucho tiempo, tal vez cuando una o varias lunas heladas fueron desgarradas o chocaron entre sí debido a la gravedad de Saturno. El resultado es este magnífico sistema de anillos que seguimos estudiando y admirando. Este planeta tiene un carácter único en el sistema solar. Es un gigante gaseoso, como Júpiter, pero su distintivo color dorado y sus anillos lo hacen inconfundible. Está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, con una densa capa de nubes y una atmósfera que es hogar de tormentas y vientos furiosos. Uno de los aspectos más interesantes de Saturno es su estructura interna. Debajo de las nubes exteriores se cree que alberga un núcleo rocoso y metálico que podría ser más grande que la Tierra. Este núcleo masivo está rodeado por capas de hidrógeno y helio que se vuelven cada vez más densas hacia el centro del planeta. Las altas presiones y temperaturas en el núcleo podrían generar condiciones extraordinarias, como la formación de diamantes del tamaño de planetas. Al igual que Júpiter, Saturno tiene un séquito de lunas. De hecho, es el planeta que ostenta la mayor cantidad de lunas conocidas en el sistema solar, con más de 80 identificadas hasta la fecha. Entre ellas, se encuentra Titán, la luna más grande de Saturno y una de las lunas más intrigantes de nuestro sistema solar. Titán es especial porque tiene una atmósfera densa y rica en nitrógeno, similar a la de la Tierra en algunos aspectos. Además, la superficie de Titán está cubierta de lagos y ríos, pero no de agua líquida, sino de metano y etano. Esto convierte a Titán en un lugar único para el estudio de procesos geológicos y químicos que son completamente diferentes a los de la Tierra. Ahora, llegamos a una noticia sobre Saturno y sus famosos anillos. Según la NASA, estos icónicos anillos están experimentando un destino lento pero seguro. La gravedad de Saturno está atrayendo gradualmente sus anillos hacia el planeta, generando una especie de lluvia de anillos. Las partículas de hielo que componen los anillos están siendo arrastradas hacia Saturno bajo la influencia de su campo magnético. Este proceso es asombroso. De hecho, la cantidad de agua que fluye desde los anillos hacia el planeta es tan grande que podría llenar una piscina olímpica en solo media hora. Según James O'Donoghue, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, si esta tendencia continúa, los anillos de Saturno podrían desaparecer por completo en unos 300 millones de años. Sin embargo, hay un giro en esta historia. La sonda Cassini, que exploró Saturno y sus anillos en profundidad, proporcionó datos que sugieren que los anillos podrían tener una vida mucho más breve de lo que se pensaba inicialmente. Algunos cálculos indican que su vida media podría ser de tan solo 100 millones de años. Esto plantea la posibilidad de que los anillos de Saturno sean fenómenos relativamente temporales en la larga historia del planeta. Esta investigación también ha debatido si estos anillos se formaron junto al planeta o si surgieron posteriormente. La nueva evidencia parece favorecer la segunda opción, lo que indica que es poco probable que tengan más de 100 millones de años. Este descubrimiento demuestra la fugacidad y la dinámica constante del cosmos. A medida que observamos y estudiamos planetas distantes como Saturno, podemos maravillarnos ante la belleza efímera de los fenómenos cósmicos y apreciar aún más la importancia de la exploración espacial. Saturno, el gigante gaseoso con sus deslumbrantes anillos y misteriosas lunas, continúa revelando secretos sobre la complejidad y diversidad de nuestro sistema solar. Aunque sus anillos puedan desvanecerse en un futuro lejano, el legado de Saturno, como uno de los tesoros cósmicos más impresionantes, perdurará en nuestra imaginación y en la búsqueda incansable de conocimiento que caracteriza a la exploración espacial. Hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado. No olvides de dar un like y nos vemos en el próximo video. Un saludo enorme.